Todos coinciden en que Lionel Messi es un fuera de serie y el mejor de su generación. ¿Es distinto? A ver, ¿hay alguna manera de explicar su talento, su forma de jugar? ¿Cómo le va, Doc? ¿Tal vez en su cerebro está la explicación? Es maravilloso. Siempre pensamos que un jugador de lead bastaba con tener un buen músculo y buena coordinación. Pero hoy sabemos que la diferencia entre un Messi, un Federer, un Ginóbili, es su cabeza, es su cerebro. En los últimos 10 años aprendimos qué parte se le activa cuando corre, qué parte se le activa cuando tiene que poner la pelota, venir corriendo a full, pelearse. Mirá esta, mirá esta que va cruzando holandeses por el camino como si fueran naranjitas. Ahí está activado lo que aprendió siempre, que lo tiene en un archivo que es en su cerebelo, que es la parte más de atrás, la tiene atrás en la nuca. Ahí está, lo aprendió de chiquito. Lo practicó, lo practicó, lo practicó. 10.000 veces lo practicó. Y cuando tira al centro es la parte más frontal, la parte de arriba de su cerebro en la cual le dice, mira, y tiene un milisegundo de diferencia que sabe que hay un jugador que está, Maxi está en el área, es la parte esa que se le activa, es la parte del lóbulo frontal.